Vamos a ver a saludar a un ex jugador de Boca. Menos mal que estás en Turquía y estás lejos, Pablo Moche, ¿no? Porque si no, esto creo que no te hubiese caído bien. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por atender a ESPN Radio en Rivadavia. Hola, buenas tardes, ¿cómo se va? ¿Cómo anda todo por allí? Bien, bien, todo bien. Acaba por cenar en un ratito, así que nada, todo tranquilo. Gracias a Dios. Bueno, ¿cómo te está yendo? Sabemos que has anotado también en las últimas fechas. Las repercusiones acá de algunos compañeros tuyos que te felicitan por las redes sociales. Lo leía el otro día Nico Blandi, muy contento por tu gol. ¿Te estás acomodando? Sí, sí, la verdad que de a poco adaptándome a un nuevo equipo, a nuevas costumbres. Así que nada, la verdad que a una nueva ciudad. La verdad que nada, muy tranquilo. De a poco, como te dije, adaptándome, tratando de hacerlo lo más rápido posible. Y nada, entrenando, aprendiendo cosas nuevas también, jugando en un puesto nuevo. Así que nada, la verdad que la vengo llevando bien. Por suerte, pudimos ganar dos partidos seguidos. Estamos ahí a siete puntos de los primeros. Así que nada, acomodándonos de a poco y tratar de hacer las cosas bien siempre. Qué bueno, qué bueno lo que decís, porque es un desafío donde fuiste a jugar. Y me imagino que para el crecimiento futbolístico y personal también, en lo humano te debe servir y mucho. Creo que las noticias que te llegan de acá y de tu boca no son las mejores, ¿no? Con respecto a las últimas horas y lo que escuchábamos de Angelisi. No, 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 la verdad que no... Bueno, lo pude leer en las páginas de internet, en los diarios que puedo llegar acá por la compu. No, nada, obviamente que yo pienso diferente, nada más. Son opiniones, son respetables, pero bueno, uno puede estar de acuerdo o no. La verdad que, como lo dije en una nota anterior, yo creo que ningún jugador de Boca que vista la camiseta de Boca puede tener falta de actitud. Para mí, eso en el jugador de Boca no existe. Yo creo que todo jugador que vista la camiseta de Boca quiere ganar, todo jugador de fútbol ya quiere ganar. Y no le falta actitud. Pero bueno, hablando específicamente de Boca y que yo jugué ahí, me parece que un club tan grande que te exige tanto, me parece que si te falta actitud no podés jugar. Entonces, yo creo que todo jugador quiere salir a la cancha a dar lo mejor, a ganar y a conseguir cosas positivas, a ganar títulos, porque es un club que te lo exige día a día. La gente es muy exigente y está acostumbrada a ganar siempre y el club también y los jugadores están preparados para eso. Así que, nada, banco totalmente a mis compañeros y me parece que de esto se sale trabajando con la unión del grupo y de hablar las cosas que andan pasando mal dentro del vestuario y salir tirando todo al mismo lado para salir adelante. ¿Fue la primera reacción que tuviste ayer cuando leíste por internet esas declaraciones de Angelisi? ¿El hecho del Twitter de no le den bola a la gilada? ¿Fue lo primero que te nació? No, no, lo expliqué en una nota hace un par de horas que hice en otro medio, que la declaración yo la escuché o la leí por internet después de hacer el Twitter. Yo hice el Twitter y como no estuve en mi casa y no estuve al alcance de leer y o de leer las declaraciones, de escucharlas. Me enteré al rato después de que habían esas declaraciones. Yo lo dije más en general como que en este difícil momento como que la gente a bancar a mis compañeros, a los jugadores, a bancarlos, a darle aliento a la gente, al periodismo, como para darle un poco más de aliento para que, nada, de ánimo para que salgan adelante por el momento que se estaba pasando, que no se estaban consiguiendo los resultados. Después, bueno, vino la declaración en el medio, pero no lo dije por algo en particular, lo dije más en general. Exacto. El agradecimiento después de las noticias a Pablo Moucher allí en Turquía, que nos ha hecho el aguante. Pablo, eras concreto y claro con respecto al Twitter que había surgido, pero que obviamente expresás lo que sentís y que sabés muy bien los compañeros, lo que están viviendo. Y me parece que el jugador de Boca, en definitiva, termina también sufriendo esto de no poder ganar o de no tener un buen rendimiento, porque vos has pasado de las dos, de las malas y de las buenas también. Sí, sí, sí. Por eso te digo que, nada, que hay que bancar a los jugadores, a mis seis compañeros, hay que bancarlos en este momento porque, nada, se pasó cuando yo estaba ahí en Boca, de haber pasado por las buenas y por las malas también, y siempre a uno le gusta que lo estén apoyando, que le esté recibiendo el aliento de toda la gente y de toda la gente que trabaja en el club también como para salir adelante. Son momentos que se pasan y que no se están consiguiendo los resultados, sino nada más, no pasa nada extraño. Pero, nada, sigo sosteniendo que el jugador de Boca siempre quiere ganar y siempre sale pensando a la cancha para ganar el partido y para conseguir títulos, porque si no, si piensa en no tener actitud en no ganar el partido, pierde prestigio, pierde plata, pierde todo. La verdad que no es bueno para nadie. Así que, nada, esto se sale, como te dije, se sale trabajando y se sale todo el grupo unido para salir adelante. Pablo, con respecto a la situación de Román, vos sabés que acá hablábamos, antes ayer trabaja con nosotros en IESP, en el patrón, Jorge Bermúdez, y el patrón hablaba de esto, de lo poco que se hizo tal vez para retener a Riquelme, que si tal vez el entrenador quería que Riquelme se quede, de cualquier manera se lo puede convencer e insistir, ya sea desde la dirigencia, del cuerpo técnico, en que se quede. ¿Perdió mucho Boca? Obviamente con Tuida también, se fue Roncaglia, se ha desmantelado bastante con Insaurrade también la defensa, pero lo de Román ha sido también un quiebre en esta continuidad de Boca? Sí, yo creo que todos los jugadores que se fueron, fueron importantes y se está sintiendo la ausencia de todos, pero también llegaron jugadores nuevos de mucha calidad y de mucha experiencia que le pueden dar mucho al club, pero hay que darles un poco de tiempo, o sea, es un proceso. Del tema de Riquelme no hablo porque no sé cómo se manejó, la verdad que son cosas que tienen que arreglar entre ellos, o que lo tuvieron que arreglar en su momento entre ellos, como para ver la posibilidad de quedarse o de no. La verdad que no estoy muy enterado de ese tema y prefiero no opinar. Es una decisión de Román que es respetable, es un jugador de mucha experiencia, de mucha jerarquía, que ha tenido muchos años en el fútbol y que sabe las decisiones que toma y estaba seguro sobre eso y se tiene que respetar. Pero nada, yo pienso que todos los jugadores, como dijiste vos, Roncaglia, Isarralde, Darío Zitanich, Román, son jugadores importantes que eran en el equipo y que obviamente se van a sentir su ausencia porque de un día para otro se manteló un poco el del cantel, han llegado jugadores nuevos que se tienen que ir acomodando a lo que es el equipo, a lo que es el mundo boca y es algo normal que pase en los primeros tiempos, así que yo no tengo duda de que van a dar lo mejor y que le van a dar mucho a la camiseta. Claro, sí, sí, sí. Y lo de Falcioni también es un tema, ¿no? Que en esto de los tiempos que vos hablás, por un recambio que hubo de nombres, tal vez el técnico no tenga ese tiempo necesario, de hecho tiene que renovar en diciembre. Sí, bueno, como te dije, es un proceso. Julio ya viene estando hace, creo que casi dos años que está a cargo del equipo, que está como técnico y ha hecho un trabajo muy bueno, ha realizado campañas muy buenas, además donde ha sacado a Boca adelante, ha ayudado a sacar a Boca adelante, me parece que es un conjunto de cosas. El momento lo sacaron los jugadores, el cuerpo técnico también ha ayudado muchísimo a sacar a un equipo donde no venía consiguiendo buenos resultados, donde no venía peleando los campeonatos, donde no jugaba las copas internacionales, y desde que está Julio, más la ayuda obviamente de los jugadores, que también somos los protagonistas a la hora de entrar a la cancha, han ayudado a que Boca crezca de nuevo y pelee a nivel internacional y local todos los torneos, así que me parece que no hay que quejarse ni reclamarle cosas al técnico, porque ha hecho un trabajo muy bueno. Sí, 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 Boca ha vuelto a los primeros planos, sin dudas con Falcioni, que en diciembre cumple dos años al frente de Boca. Y la última pregunta de Sebastián Ceruti, que está allí en el entrenamiento de Boca. Seba, te escucha Pablo Mouche. Bueno, el saludo para Pablo a la distancia, y consultarle si le sorprendió que Angelicia haya hecho pública la crítica de la actitud de los jugadores, teniendo en cuenta que muy poco tiempo atrás había manifestado por el caso de Ledesma que son situaciones que deben resolverse en el seno del plantel, y si eso hubiese sido tal vez lo más lógico en busca de una solución en cuanto al rendimiento y los resultados que se han dado en el último tiempo. Sí, no sé, fue una decisión del presidente. Si lo hizo, bueno, fue la decisión de él, y es respetada, pero uno, como te dije, puede estar de acuerdo o no en lo que hace. Pero bueno, si hace dos semanas dijo eso y dos semanas después hizo lo contrario, no sé lo que habrá pasado, qué sé yo. Él lo sabrá bien, lo sabré anteriormente, y bueno, tratará ahora de corregir las cosas como para que salga lo mejor y que salgan todos juntos adelante y se pueda conseguir los resultados nuevamente. Pablo, muy concreto, muy directo, que sigas teniendo allí el crecimiento necesario en Turquía. Tenés en el Kaiser Sport a Nico Navarro, a Franco Cángeles como compañeros, así que te seguimos aquí en ESPN. Lo mejor para vos, y que obviamente no solo en lo personal, sino en tu rendimiento, que mejore Boca, y que sigamos hablando ya para lo que es tu posibilidad y, por qué no, en una futura convocatoria a la selección, que me imagino que seguís con esa ilusión. Bueno, sí, muchas gracias. Sí, sí, ojalá. Por ahora estoy muy tranquilo acá, tratando de hacer lo mejor posible día a día, partido tras partido en mi club, tratando de adaptarme, y bueno, si en algún momento llega esa posibilidad, bienvenido sea, me voy a poner muy contento, y si no, a seguir trabajando y disfrutando de lo que me toca vivir hoy. Suerte, un abrazo grande. Un abrazo, chau, chau. Chau, Pablo. Pablo Mouche, un gusto que nos dimos en la Oral Deportiva Extra.